¿Cómo se llama eso que está tocando? Bueno, es que no recuerdo el título porque es una canción muy vieja. ¿Te gustan? Sí, bastantísimo. Sí, a mí también me encantan los dos. Hoy, sintiendo el fuego, está tan lejos de mí. Un pez pendejo, la pecera se oirá venir. Aguas frescas, cantabugas viejas. Fiestas de fiesta, para que haya un divino sentir. Compartir, y compartir. Más ataques en tus colegas del confort sentirás. Cuando te vayas para el mar a navegar. Solo un disco y preguntas son las que te llevarán. Canta, burbujas viejas. Si estás de fiesta, para que haya un divino sentir. Compartir, y compartir, y compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo voy a saber que tú vendrás? Si nos toca pirar a todos. Si nos toca mirar ¿Cómo voy a saber Que te voy a soltar Si me toca sentir a todo Si me toca sentir a todo Si me toca sentir a todo ¿Cómo vería tus ojos? ¿Cómo solía hacerlo? Espero que de algún modo Todo vuelva a ser como antes Y no me disculpes Como tú lo haces Y no me disculpes Como tú lo haces No me disculpes No me disculpes No me disculpes ¿Cómo se rompió el otro? No me disculpes No me disculpes No me disculpes No me disculpes ¡Suscríbete! ¿Quién te diría que tú te verías así de guapa, queriéndose, cucarachos comparándose con un colibrí? ¿Quién me diría que tú te verías así de guapa, queriéndose, cucarachos comparándose con un colibrí? ¿Quién me diría que tú te verías así de guapa, queriéndose, cucarachos comparándose con un colibrí? ¿Quién me diría que tú te verías así de guapa, queriéndose, cucarachos comparándose con un colibrí? ¿Quién me diría que tú te verías así de guapa como un colibrí? ¿Quién me diría que tú te verías así de guapa, queriéndose? ¿Quién me diría que tú te verías así de guapa, queriéndose, cucarachos comparándose con un colibrí? ¿Quién me diría que tú te verías así de guapa, queriéndose, cuincelos comparándose con un colibrí? ¿Quién me dirías así de guapa, con un joven chaco, con un joven chaco, con un joven chaco? ¿Quién me dirías así de guapa, por fin y poco contra puedesules por entre goles, nunca máscz없an lasbows, ¿Quién me dirías así de guapa, con unas bolitas de ti? ¿Quién me dirías así de guapa cuando el sol пользовó que te 하�arr våranco, cada vez estás de guapa . ¿Quién me dirías así de guapa, cuándo consecu�as yery? ¿Quién me dirías así también ya? Son las plazas la verdad Ardillas, niños, soledad Kioscos, humos, santos y los demás Mejor quedarse y esperar A no volver nunca jamás ¿Y qué dirás? Cuando ya yo no esté más Cuando uno esté ni para armar Y aún así ríamos sin parar Mejor quedarse y esperar A no volver nunca jamás Neutro es chocar Estatua necia soy Estatua necia soy Estatua necia soy Yo 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 Yo